Muchas gracias a vos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a contarles, hoy vamos a hacer una conversación, porque de eso se trata, Toni, ¿no? Y es muy especial porque la vamos a hacer en Portuñol, ¿sí? Porque Toni y yo trabajamos juntos en el mismo equipo, en K21. Y, Toni, ¿dónde estás vos físicamente en este momento? Ah, en este momento estoy en el calor del Rio de Janeiro, Brasil. ¡Qué lindo está en Rio de Janeiro! Bueno, y yo estoy en Rosario, y trabajamos juntos, con lo cual vamos a hablar, voy a hablar despacio, y él también va a hablar de acá, para, bueno, tener esta conversación sobre agilidad, que es lo que amamos hacer, y a lo que nos dedicamos todos los días. Con lo cual, bueno, ¿vamos allá? Vamos. Bien. Este es nuestro equipo, esta es nuestra organización, K21, que es una organización horizontal, y que no tenemos jefes, que trabajamos en equipos, y que lo que estamos haciendo es justamente acompañar a distintas organizaciones en distintos lugares del mundo a transitar ese camino hacia la transformación ágil de sus negocios. Y, bueno, de eso queremos venir a compartir un ratito esta tarde con todos ustedes. Tenemos bases en Brasil, la empresa es originalmente de Brasil, tenemos bases en Estados Unidos, en Latam, acá en Rosario, y en Europa. Y, bueno, empezamos como una empresa de formación, de entrenamiento, estas son todas las distintas líneas de formación que tenemos, y eso nos llevó a que muchos venían a nuestros cursos y decían, ¡ay, me encanta, pero ahora cómo lo bajo! ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago para transformar a la agilidad a mi empresa, a mi organización, a mi emprendimiento? Y así, bueno, empezamos a desarrollarnos como facilitadores de este proceso. Estas son algunas de las empresas en las que estamos trabajando. Y la pregunta es, ¿todo empieza con un...? ¿Qué, Tony? ¿Con qué empieza todo? Todo empieza con un belísimo porqué, ¿no? A gente acredita mucho en un propósito, en tener algo que sea un propósito inabalable del porqué a gente levanta de la cama. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos todos los días? ¿Por qué, sí? Exactamente. La pregunta es, ¿por qué nos levantamos de la cama los lunes para, con una sonrisa, acometer la semana, el día, el trabajo? En nuestro caso es porque queremos cambiar el mundo. Básicamente es eso, es cambiar el mundo pasito a pasito. Y de eso se trata un poco de la agilidad, ¿no? De ir acometiendo una idea de ir mejorando cada día un poquito más, pasito a pasito. Entonces, cuando hablamos de agilidad, no estamos hablando ni de herramientas, ni de frameworks o marcos de trabajo. Fundamentalmente preguntándonos el porqué, el porqué tenemos que transformarnos. el para qué de este gran cambio. La herramienta, podemos usar una, podemos usar otra. No todas las herramientas funcionan para el mismo equipo o para la misma organización o para el mismo sector. Lo importante es tener en claro ese porqué. Y el porqué está relacionado directamente con quién, Tony? Con el cliente en el centro. Nada de lo que hicimos o que vamos hacer en nuestras empresas debe ser orientado a cualquier otra cosa que no resolver un problema de algún individuo. Para eso, a gente precisa traer la mentalidad, el mindset de la necesidad del problema de negocio que vamos resolver. Y para eso, a gente precisa entender que toda decisión que tomamos en nuestras compañías, la persona más importante no está presente, la mayoría de las veces, que es el cliente. Entonces, un tiempo entero estamos colocando el cliente en el centro. Es eso mismo, es ¿para quién, por qué estamos haciendo esto? Para resolver un problema, una necesidad, un dolor, como le decimos nosotros, de nuestro cliente. Entonces, el primer desafío es poner a nuestro cliente en el centro. Y ahí, también es muy importante entender que vivimos en un mundo complejo. Eso no hay ninguna duda. ¿A quién se le ocurría el año pasado que íbamos a estar en medio de una pandemia? Que ni siquiera es cisne negro, esto es un elefant dinosaurio negro. Entonces, vivimos en un mundo complejo. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en buscar herramientas que sean simples, que simplifiquen esa complejidad. Y nosotros creemos firmemente que la agilidad es un camino, es el camino. Para poder transcurrir esas aguas de complejidad sin caer en lo caótico. Del no saber nada, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces, la agilidad nos ayuda a ir sorteando y a ir rápidamente cambiando el curso de acción en función de lo que vaya surgiendo en ese escenario complejo que tenemos que vivir. Entonces, ¿qué es esto de la era del conocimiento, Tony? Para hablar de la era del conocimiento, a gente precisa instanciar algunos tipos de trabajadores. Existen los trabajadores lineares, repetitivos y los trabajadores criativos. Lo que acontece es que durante toda la historia de administración, nos acostumamos a lidar con los trabajadores repetitivos, lineares, y que ellos possuem su parte de importancia en la sociedad. Y no es sobre quién es más importante o menos importante. Es mucho más sobre las características de los individuos serem diferentes. Y nosotros acreditamos que hoy, en mayoría, somos aquí los trabajadores criativos, donde no tenemos una previsibilidad, ¿no? Y ahí, pensando en previsibilidad, un trabajador linear, un pintor de paredes, ¿sí, me ayuda? ¿Cómo se llama pintor? Pintor, un pintor que pinta paredes, exacto. Un pintor de paredes, si terminara una paredes en mitad del día, si nada sucediera diferente, hasta el final del día, se pintara más una paredes. Entonces, es lineal, no hay muchas variables. Y ahí, pensando en un pintor criativo, si pintara metad de la Mona Lisa en el periodo de mañana, ¿significa, Simena, que a tarde voy a terminar de pintar a Mona Lisa? No. No. Porque nosotros somos criativos, con baja previsibilidad, no linear, y somos seres integrais, donde nuestro ambiente y el mundo mudó, para que quede bien expresivo, que nuestro ambiente influencia totalmente en nuestro trabajo. Nosotros somos con baja previsibilidad, nuestras motivaciones ahora no son más extrínsecas, y entenderse como extrínsecas, porque no dependen del individuo, o sea, bónus, dinero, algún beneficio. Y ahora nuestras motivaciones son mucho más intrínsecas. Entonces, propósito, autonomía, maestría. Otro punto es que el aprendizado hace parte del trabajo. Es decir, agilidad potencializa el aprendizaje, Simena. Entonces, es más o menos eso. El trabajador criativo tiene mucho más el foco en trabajo y equipo, baja previsibilidad, y el aprendizaje a partir de ahora hace parte del trabajo. Exactamente. La idea, entonces, es, en esta era del conocimiento, el trabajador creativo tiene que fortalecer sus motivaciones intrínsecas, y esta idea de la inteligencia colectiva. ¿Cómo? Si yo trabajo junto a Anthony, no es solamente mi creatividad junto a la de Anthony, sino que es exponencial. Logramos trabajar y potenciar nuestro trabajo de manera mucho más que sumando las dos capacidades. Y acá es fundamental, cuando hablamos de agilidad, hablar de la capacidad de desaprender. En el sentido de cambiar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra cultura. No de que si yo sabía la tabla del 2 me la voy a olvidar. No. Es simplemente, aquello que yo siempre hacía de una manera, está bien, me lleva a determinados resultados, pero ¿de qué manera yo puedo aprender, reaprender, para buscar otro tipo de resultados? Entonces, todo comienza con la agilidad. El primer puntapié inicial fue el manifiesto ágil. Que en el 2001 se juntaron los principales desarrolladores, y que es una pregunta que siempre nos hacen, Entonces, esto de la agilidad es solo para la tecnología? Tony, ¿es solo para la tecnología? No. La agilidad es mucho más abrangente. La agilidad, la gente utiliza muchas veces para la propia vida pessoal. A gente ya trabajó en empresas con marketing, recursos humanos, energía renovable. Si no sirve para el individuo, en cuanto vida particular, dificilmente apoyará a gente en el trabajo. Es eso, sirve para... Nosotros trabajamos en sectores muy diferentes, y la clave es, si no lo puedo aplicar para mi vida, no lo voy a poder aplicar en mi trabajo. Entonces, siempre hablamos del manifiesto ágil, porque fue la primera vez que un grupo de personas que hacían software, y empezó en el software, pero ahora, de manera cada vez más, yo digo que es una ola contagiosa, ¿no? Es una ola que va contagiando los distintos departamentos, los distintos sectores, con esta misma invitación, a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que dice el manifiesto ágil? Dice, los dos puntas son importantes, pero si yo tengo que elegir una, voy a elegir siempre la de la izquierda. Entonces, voy a preferir individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas. ¿Eso significa que los procesos y las herramientas no son importantes? No, no significa eso. Pero si tengo que elegir, voy a priorizar a los individuos, voy a priorizar a mi cliente. Productos funcionando sobre documentación exhaustiva. Ellos en realidad hablaban de software funcionando, pero nosotros lo cambiamos y ponemos producto, servicio, proceso, algo que funcione. Mostrame que funcione más allá de que tengas una cantidad de documentación que diga que funciona. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. ¿Eso significa que no hay que negociar los contratos? No. Eso significa que yo, si voy a tener una mentalidad ágil, siempre voy a tratar de priorizar el sentarme mano a mano con el cliente para tratar de encontrar una solución. Nosotros decimos que trabajamos a cuatro manos. Nosotros ponemos dos, pero las otras dos las tiene que poner el cliente. Entonces trabajamos en conjunto, porque no hay una solución de receta de torta. No es que nosotros mezclamos los ingredientes y siempre sale igual. Sino que al contrario, cada organización, cada equipo, es distinto. Y las soluciones son distintas. Por eso es fundamental este espíritu de colaboración. Y finalmente, responder al cambio por sobreseguir un plan. Es importante planificar, sí. Y vamos a ver que en agilidad estamos planificando todo el tiempo. Pero planificamos en ciclos muy cortitos. Porque probamos y si hay que cambiar algo, bueno, volvemos a planificar, volvemos a priorizar, como le llamamos nosotros, y vamos respondiendo a ese cambio. Que sabemos que es lo seguro. Lo seguro es que todo va a cambiar. Esa es la única certeza que tenemos. Que el escenario va a cambiar. Entonces, esos son los cuatro grandes pilares de la agilidad. Y ahora le vamos a preguntar a nuestra audiencia. ¿Qué entendemos por agilidad? Porque nosotros tenemos una idea, pero queremos preguntar acá. Vamos a dar tres opciones y les vamos a pedir en el chat que nos pongan qué les parece. Si es uno, si es dos, o si es tres. Agilidad es un framework, un marco de trabajo, un proceso, o un mindset, una forma de pensar. A ver, quiero saber qué opina. Vamos a abrir el chat. Tres, 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 tres. Uy, esto sabe muchísimo de agilidad. Por Dios, Toni. Muy bien. Es un mindset. Sí, señores. Es un mindset. Que puedes tener relaciones con procesos, que pueden tener relaciones con frameworks. Sí, claro. Pero fundamentalmente estamos hablando de cultura, de un cambio de paradigma, de apostar por trabajar de otra manera. Y en ese sentido, segunda pregunta. Otra vez al chat. Vamos al chat otra vez. Para ser ágiles, ¿qué necesitamos ser? ¿Rápidos o adaptables? A ver, chat. Quiero escuchar. Muy bien. Adaptables. Exactamente. Muchas veces la agilidad se asocia con la velocidad. Nosotros nos gusta usar mucho esta imagen del tren bala. Porque, ¿qué hace el tren bala, Toni? El tren bala es muy rápido. El tren bala llega hasta el local donde usted quiere. Pero, él necesita que todas las condiciones sean adecuadas para que yo llegue hasta el local. Para parar un tren bala es complejo, ¿no? Es muy difícil para un tren bala porque tiene que darse toda una serie de condiciones para que el tren llegue rápidamente de una punta a la otra. En cambio, a nosotros nos gusta decir que queremos ser adaptables como este bicho, ¿no? Leopardo. ¿Cómo le llaman ustedes en Brasil? Yo nunca acerco, pero es leopardo. Leopardo. Leopardo, ok. Bárbaro. Un leopardo. ¿Por qué? Porque el leopardo va siguiendo a su presa y va cambiando de acuerdo como cambia el viento, de acuerdo a las dificultades del terreno, va modificando su rumbo. Entonces, lo maravilloso de la agilidad es eso, es poder medir rápido, ir probando y conforme vaya cambiando el terreno, nosotros vamos modificando ese curso de acción. Entonces, primera característica importante de la agilidad, siempre foco en el valor. ¿Cuál va a ser el valor que le vamos a dar a nuestro cliente final? ¿Cómo podemos hacer para darle el mayor valor posible a ese cliente? Segunda característica, ciclo corto, vamos a ir iterando en ciclos pequeños para ir validando o invalidando hipótesis y así poder ir cambiando de rumbo si el escenario va cambiando. Tercera característica, mejora continua. Justamente este mindset nos lleva a todo el tiempo estar viendo cómo podemos mejorar, cómo podemos darle más valor a nuestro cliente, cómo cambian las necesidades de nuestro cliente y cómo nosotros podemos ir adaptando nuestro trabajo para darle mejor resultado, mejores soluciones a nuestro cliente. y entonces aquí cuando una cosa que siempre nos pregunta bueno, pero cuál es la diferencia entre los métodos más tradicionales y la agilidad? Entonces, por un lado, primero, Tony, nos queres contar el tema la visibilidad? Sí, en métodos tradicionais, normalmente, nosotros tenemos mucha visibilidad en el principio del proyecto, nosotros llamamos de proyecto, entonces, nosotros tuvimos una alta visibilidad mapeando los requisitos y ahí en la ejecución perdíamos la visibilidad y en el momento de entrega ahí sí voltamos a la visibilidad máxima. Y en la agilidad estamos el tiempo todo dando visibilidad de las pequeñas entregas aquí ahí sí y en el chat el pessoal dijo pero no es rápido sí, es rápido pero es rápida la entrega de valor a gente entrega lo que es importante más rápido no quiere decir que hacemos todo rápido entonces el tiempo todo a gente ove el cliente que es la parte interesante para dar visibilidad y ajuste a gente va a hablar de los otros gráficos pero para ajustar la rota más rápido ¿no es así? Exactamente entonces lo que asociamos es más cuando empieza a hablarse de agilidad uno de los nombres que se iba a utilizar era adaptable pero bueno ya estaba tomado por otro tipo de software entonces no pudieron usar esa palabra pero fue una palabra que estaba sobre la mesa eso significa que no es rápido lo que es rápido es la entrega de valor como decía Tony entonces lo que hago son ciclos cortos para entregar valor continuamente entonces rápidamente sí le pongo sobre la mesa al cliente cosas para probar valor producto funcionando entonces así voy ajustando en pequeñas medidas qué tipo de valor y qué tipo de solución le voy entregando a ese cliente eso con respecto a la visibilidad entonces si bien fluctúa la de agilidad continuamente como son ciclos cortos tenemos una visibilidad mayor que si yo en un proyecto tradicional demoro dos años en mostrar algo tengo ahí esa curva pronunciada de que durante mucho tiempo el cliente no ve nada no me puede testear nada lo mismo con el tema de la adaptabilidad al principio es muy difícil en un proyecto tradicional adaptar o sea porque es muy alto tengo que hacer mucho para poder entregar entonces y cuanto más avanzo también es cada vez más difícil adaptar porque ya tengo mucho trabajo hecho entonces en el caso de agilidad la adaptación siempre se queda arriba porque podemos continuamente ir cambiando modificando alterando pequeñas modificaciones pequeños cambios como para asegurarnos que lo que nosotros entendimos que el cliente quería responde a lo que el cliente quiere incluso lo que el cliente creía que quería es lo que realmente necesita entonces ahí es importante tener esa capacidad de adaptación ¿y qué pasa con el valor Tony? en agilidad todo el tiempo estamos olhando cuál es la cosa más importante para colocar energía entonces a gente no se atenía a un plano perfecho a gente el tiempo todo con la visibilidad y adaptabilidad estamos olhando lo que es más importante y por eso nuestra curva es de el tiempo desde el primer momento del nuestro proyecto producto entregamos valor y por eso la curva es diferente proporcionalmente al del método tradicional exactamente y en relación y espejado a eso estamos hablando también con respecto al riesgo al principio mientras nosotros no entregamos nada tenemos un riesgo alto conforme empezamos a entregar con agilidad y vamos invalidando o validando hipótesis nuestro riesgo baja a diferencia de un proyecto tradicional donde el riesgo es muy alto hasta que entrego entonces lo que intentamos nosotros con agilidad es minimizar el riesgo tratar cada vez de bajarlo más conforme vamos avanzando en las distintas iteraciones y una pregunta que siempre nos hacen es ah bueno pero esto funciona solo en teino ¿cierto? siempre nos preguntan eso entonces nosotros cuando hablamos de agilidad hablamos de los cuatro dominios ¿cuáles son esos cuatro dominios Tony? negocio cultura organizacional y técnico son todas las áreas de las compañías y para nosotros y para nosotros es muy importante porque por eso decimos que no es solo de TI o no es solo vamos a hacer que el trabajo de este equipo sea maravilloso sino que tiene que ser nosotros lo pensamos como un bicho de cuatro patas y esas cuatro patas tienen que estar relacionadas tienen que ser semejantes para que el bicho pueda caminar o sea yo no puedo tener uno solo de los dominios muy desarrollados y los otros chiquititos porque el bicho va a andar un poco así es necesario poder hacer un desarrollo armonioso de los cuatro dominios ver el foco en el negocio entender el tema cultural cómo cómo permitimos que estos equipos funcionen si es posible favorecer el liderazgo horizontal cómo es la motivación de los equipos si son autónomos si pueden adaptarse si tienen grupos multidisciplinarios si tienen ese abordaje mejora continua pero también tiene que estar asociado a la cuestión organizacional esto es estos equipos cómo se organizan tienen reuniones periódicas cómo están distribuidos cómo funciona el flujo de trabajo cómo es la frecuencia de entrega dónde están cómo son sus oficinas están todos juntos están separados se ven no se ven cómo trabajan y obviamente finalmente el dominio técnico que es esto con qué calidad trabajan con qué herramientas con qué patrones con qué maestría pero los cuatro dominios tienen que ir de la mano tienen que estar equilibrados entonces para nosotros eso es muy importante cuando hablamos de agilidad no hablamos solamente de herramientas es fundamental tener este abordaje más holístico y entonces la pregunta ¿es solo para TEI? no no es solo para TEI y fíjense que nosotros hemos trabajado con recursos humanos con compras en los departamentos jurídicos en departamentos editoriales en marketing en lo que se les ocurra porque en realidad básicamente es eso mejora continua ciclo corto y poco en el valor eso entonces cualquiera de los sectores en los que trabajemos pueden tener este abordaje y ahí la pregunta es bueno ¿y cómo hago para llegar a implantar? y esto siempre nos preguntamos ¿y cómo instalo agilidad en mi organización en mi emprendimiento? ¿cómo si fuera una especie de software que yo pueda aplicar entonces lo bajo doy antarit pu 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 mañana no podemos decir equipo mañana vamos a ser ágiles no lleva un tiempo y un poco esto muestra este dibujo ¿no? que empezamos acá y muchas organizaciones cuando empiezan dicen bueno ya instalé determinado software o ya tengo en mi pared un Kanban armado listo ya está somos ágiles y empiezan los dolores y es necesario rediseñar nuestra organización para pasar del otro lado y empezar a plantear cómo podemos innovar en nuestra organización en nuestra cultura en nuestro enfoque técnico y en nuestro enfoque de negocios de esa manera motivándonos y cuestionándonos la forma en que hacemos las cosas podemos pensar en trabajar de manera ágil y nos lo gusta mostrar con esta imagen del río del río el pequeño río donde partimos de un concepto todos empezamos de una idea ¿no? ¿qué tal si hacemos esto? ¿qué bueno sería hacer esto? y en el upstream del río tenemos que pensar en trabajar con todos nuestros clientes y personas de interés los famosos stakeholders escucharlos tener en claro sus necesidades sus puntos de dolor sus problemas entender bien la necesidad de negocio el contenido de negocio el valor el business que implica este problema esta situación y luego bajar a producto ¿cómo podemos pensar este concepto hacia un producto? y luego llegamos a la parte central del río que es el trabajo que hace el equipo ¿no? y ahí es simplemente tengo que hacer esto paso haciéndolo lo trabajo terminado ¿no? es todo un ciclo continuo de sacar trabajo adelante pero no termina ahí después necesitamos tener una etapa de validación una etapa de producción que está validado el cliente me dijo joya fantástico adelante lo mandamos a producción el usuario lo utiliza nos da feedback y ese feedback lo volvemos a generar como hipótesis de trabajo para el siguiente ciclo entonces para nosotros es muy importante esta idea del ciclo el ciclo continuo de validar e invalidar hipótesis y ahí la pregunta es entonces ¿cómo hago para ser ágil? vuelvo a insistir foco en el valor entonces ¿cuál es el problema más grande del siglo XXI Tony? en el siglo XXI la demanda siempre va a ser mucho mayor que la capacidad de entrega siempre por tanto Simi por tanto priorizar no es opcional exactamente siempre vamos a tener mayor demanda con lo cual necesitamos priorizar y ese es uno de los dolores que todos tenemos y tiene que ser un aprendizaje fuerte de un mindset ágil ¿cómo priorizamos? porque siempre vamos a tener que hacer más de lo que nos da el cuerpo entonces tenemos que saber priorizar y en ese sentido es importante salir de ese mindset me gusta porque en Brasil hablan del tarefero el que hace mucha tarea el que está todo el tiempo ocupado esta cosa de que ah pasa el jefe y si ve a alguien que está así pensando y no está haciendo nada vamos a darle más tarea entonces es interesante este estudio de Tom K. Reiner que dice que el tiempo de espera se duplica cuando la tasa de ocupación de una persona o de un equipo va del 60 al 80% pero se vuelve a duplicar si la subimos de un 80 a un 90 y otra vez se duplica si vamos del 90 al 95% y recordemos que estamos hablando de trabajadores del conocimiento entonces es una falacia que la alta utilización de recursos va a mejorar el desempeño si no parecemos monos locos decimos nosotros que haciendo todo el tiempo tiene que hacer cosas entonces lo importante es priorizar ¿sí? exactamente exactamente y también ahí también es un cambio de mindset la idea de que estamos educados para buscar soluciones si yo te cuento un dolor te cuento un problema te cuento una necesidad ya automáticamente tu cerebro decidió una solución y acá la invitación la provocación es empezar a enamorarse del problema hay que amar el problema y no la solución porque la solución me puede funcionar hoy y mañana me cambió el escenario me vino una pandemia mundial y esa solución que tanto amaba capaz que no me sirve más tengo que tener la capacidad de poder enamorarme del problema y poder pivotar decimos nosotros esto de cambiar el ritmo rápidamente para poder responder a ese dolor que tiene nuestro cliente y acá es buenísima esta cita de Albert Einstein que él dice si tuviéramos una hora para salvar el mundo si tuviéramos que el mundo va a acabar y tuviéramos una hora para salvarlo yo me pasaría 59 minutos definiendo el problema y un minuto buscando la solución fíjense lo importante que era para Albert Einstein tener en claro el problema entonces ahí también tenemos que hacer ese cambio de mindset de abrazar el problema abrazar esta idea de buscar problemas y en función de tener identificado bien el problema bueno ya empezará no quedarnos ahí obviamente pero sí tener esa capacidad de poder abrazar esta idea de problema para luego pensar en la solución cuando hablamos de ciclo cortos ¿de qué estamos hablando? dejá de empezar y empezar y empezar a terminar estamos acostumbrados a empezar 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 proyectos hace un rato Tony estamos acostumbrados a hablar en proyectos empezamos una cosa pasamos a la otra y empezamos nuestro foco tiene que estar en una cosa a la vez estamos acostumbrados a ser pulpos todos lo estamos yo siempre digo y más los argentinos que somos pulpos por naturaleza pero es fundamental teniendo en cuenta esto de que si yo cada vez me ocupo más mi tasa de espera el tiempo de espera se duplica es importante que yo deje de empezar muchas cosas en paralelo y focalice en empezar a terminar ciertas cuestiones primero y ahí nos encanta esta foto que se asemeja a San Francisco y eso significa que en agilidad Tony ¿significa que nosotros en agilidad no planificamos? No nós planejamos tanto que planejamos muchas veces todos los días ¿no? Exactamente planificamos todo el tiempo ¿por qué? porque planificamos chiquito entonces nos gusta esta idea de la imagen de San Francisco porque a ver las personas que están más adelante yo las distingo todos los detalles entonces sé que la persona que está adelante tiene un pantalón puedo llegar a saber el color la marca si tiene cara de hambre si tiene sed si tiene calor y puedo planificar para llegar y hablar de esa persona y resolver esa necesidad ahora los que están en medio ya y ya ahí no veo las personas estoy viendo los edificios entonces ya veo los colores más tenues no veo tanto detalle entonces lo de atrás ya ni siquiera veo toda una cosa más uniforme no puedo ver detalles ¿tiene sentido que me ponga a planificar para lo que está acá o para lo que está acá atrás? no porque no veo los detalles entonces ¿significa que no planificamos en ágil? no no significa eso significa que planificamos corto y atendiendo a los detalles que podemos ver ahora mismo vamos a planear aquello que podemos modificar y con lo que vamos a trabajar ahora porque lo que está allá atrás seguro que va a cambiar porque conforme yo me vaya acercando a ese horizonte más lejano voy a ver detalles que desde acá no veo y que evidentemente van a cambiar mi forma de entender esa necesidad que tiene el que está allá atrás arriba de todo entonces acá la provocación es tenemos que equivocarnos rápido y suena así como ¿cómo? ¿equivocarse? Tony no, no nos podemos equivocar sí señores nos equivocamos todos nos equivocamos no conozco a nadie que nos equivoque la cuestión no es equivocarse por equivocarse es equivocarse para aprender por eso lo cortito lo chiquito vamos a equivocarnos rápido vamos a equivocarnos temprano y vamos a equivocarnos barato ¿y para qué nos equivocamos? para aprender para invalidar o validar hipótesis entonces equivocarme rápido para aprender más rápido todavía de ahí la maravilla del ciclo corto tercera característica mejora continua y ahí es fundamental medir métricas dame números porque si no ¿cómo mejor o si yo no mido? ¿cómo sé cuánto voy a demorar en correr una carrera de dos kilómetros y no sé hacer ni una cuadra sin morirme en el intento? entonces necesito medir necesito poder tener métrica para así poder también ver qué comportamientos necesito crear qué cultura quiero generar por eso decimos que las métricas moldean los comportamientos decime qué vas a medir y te diré cómo va a ser tu equipo en cierta manera entonces acá están estas preguntas ¿no? ¿cuáles son los comportamientos que estamos reforzando como equipo? ¿nuestro sistema valora la competencia o la colaboración? ¿estamos activando motivadores intrínsecos en nuestras personas en nuestros equipos? entonces decime cómo me dices a tu equipo y te voy a decir qué tipo de equipo estás alentando tener y entonces muchas veces nos pasa que hay clientes que nos dicen ¡ay! yo quiero eso de la agilidad que hacen a ustedes que está tan de moda que está tan bueno entonces nosotros decimos vale bien pero la agilidad no va a resolver todos tus problemas porque ¿resuelve la agilidad los problemas, Tony? No agilidad expone los problemas mostra los problemas y ahí nos podemos hablar sobre eso exactamente y acá hay una cuestión cultural muy graciosa porque los brasileños hablan del chivo en la sala ellos ponen el chivo entonces me decían funciona lo del chivo en la región y yo digo la verdad que no nosotros ponemos un elefante somos tan exagerados que es más grande el elefante ponemos en la sala tiene que ver con eso y bueno los franceses ponen la iglesia en medio de la ciudad entonces es eso es cómo pongo algo que está en como y ¿a cuántos les ha pasado de llegar a un nuevo lugar de trabajo y encontrarse con un elefante o con un chivo y empezás a mirar a todos y todo el mundo empieza a saltar por la trompa del elefante y pasa de un costado y del otro tratando de evitarlo y vos decís ah bueno parece que el elefante está acá y debe ser así incluso algunos te dicen es que nosotros trabajamos siempre así esto siempre fue así entonces lo que la agilidad intenta es decir perdonen ¿qué hace el elefante en la sala? ¿qué hace el chivo en la sala? ¿me pueden explicar qué hace esto acá? ¿los resuelve? no lo que los resuelve es el equipo lo que los resuelve es la organización el método ágil lo que te permite es darle visibilidad y decir señores ¿por qué tenemos un elefante en la sala? ¿por qué tenemos un chivo? y aquí ya es hora de dejar de hablar porque estamos hablando mucho más yo fundamentalmente y entonces les queremos dar una muy buena noticia esta ha sido la mejor charla que hemos hecho hasta hoy hasta hoy ahora tenemos una noticia que no es tan buena probablemente la próxima va a ser seguro mejor porque justamente todo el tiempo estamos aprendiendo todo el tiempo estamos iterando estamos midiendo estamos haciendo el ciclo corto y mejorando continuamente entonces la provocación la invitación a todos es eso todo el tiempo preguntarnos cuestionarnos cómo puedo hacer mejor mi trabajo mejor que ayer mejor que ayer y probablemente mañana va a ser mejor que hoy y acá la clave es no caer en la trampa de estar demasiado ocupado para mejorar por eso nos gusta mucho este dibujito obviamente le estaban ofreciendo una rueda y no, no, no gracias estamos muy ocupados entonces no no tenemos esa excusa no podemos estar muy ocupados para mejorar es fundamental aprender a parar a tiempo y poder esto cambiar rápidamente de curso para darle más valor y para tener más impacto en nuestros productos y servicios y es eso voy a dejar de compartir ahí estamos bien perfecto chicos muchas gracias ya están pidiendo los contactos de ustedes a ver cómo se pueden comunicar así que si quieren pasar vías de contacto genial podemos poner los mails Tony que te parece lo pongo acá en el chat para todos preguntas hay mucho lo que estuvimos viendo a lo largo del webinar hay mucho debate sobre lo que se habló que creo que suele pasar en este tipo de webinar por ejemplo Ana dice mi lema cada vez menos competitiva cada día más competente si coinciden o no coinciden bueno los aplausos para Ana totalmente después Diego nos decía sí Jimé te corté no dale 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 adelante vamos con preguntas Diego nos decía es más importante ser rápido para tener poco tiempo de reacción ante la conciencia de que se debe hacer un cambio para adaptarse a las nuevas circunstancias ¿qué opinan? hay que ser rápido pero vuelvo a insistir no hay que ser crazy monkey hay un tiempo para todo si es verdad que es necesario reaccionar y por eso la clave está en la adaptabilidad la rapidez te la da el poder trocear ese producto que estás generando o ese servicio o ese proceso en pequeñas partes ir validándolo con el cliente todo el tiempo es esto es esto por donde va lo que te estoy escuchando que vos necesitás es esto me aseguras que vamos por ahí y entonces le agregamos valor sobre eso yo creo que la rapidez está en eso y ojo nosotros tuvimos una experiencia hace poco no puedo decir la marca pero una marca nos pidió desarrollar un producto lanzar un producto a nivel mundial algo que hacían en 11 meses nos dijeron bueno pero tenemos una restricción de tiempo ok ¿cuántos días nos dieron Tony? 4 días lo que hacían usualmente en 11 meses nos pidieron que lo hagamos en 4 ok nos temblaron las rodillas pero allá nos mandamos y entonces ¿qué hicimos? ciclos muy cortitos tan cortitos que eran ciclos de 2 horas en 2 horas teníamos que entregar valor y validábamos con el cliente ¿es esto lo que se está pensando? ¿es esto esto va ok? sí ok entonces construimos sobre eso me agracias porque estoy leyendo acá que dice que el muchacho o sea vos Tony tienes muchos papelitos pegados en la pared así se organiza sí ¿quieres contar como te organizas Tony? sí yo puedo yo puedo decir y usted me traduz sí claro yo acredito tanto en lo que estamos hablando creo tanto en lo que estamos hablando que yo no vivo lo que yo falo yo falo lo que yo vivo que yo no vivo de lo que hablo sino que hablo lo que vivo y eso hace parte de mi día a día como humano y eso hace parte de mi día a día como humano y por eso si yo voy a usar alguna herramienta ágil primero yo uso en mí y entonces si yo voy a usar alguna herramienta ágil en algún otro ser humano primero la utilizo en mí y así que me organizo para ser impecable con mi palabra y así me organizo para ser impecable con mi palabra o sea primero vamos a testarlo nosotros mismos para asegurarnos que después lo que le decimos al cliente que va a funcionar funciona como si no queda en que solo lo hablamos ¿no? bueno acá justo Carlos nos dice ¿y el momento de mantener un desarrollo genera en alguna documentación depende o sea lo que tratamos es de no tener documentación excesiva exhaustiva pero eso no significa no tener ningún papel yo siempre digo ¿cuánto es necesario? ¿cuánto es necesario? o sea ni mucho ni poco lo que sea necesario o sea no que cada palabra que digamos la tenemos que firmar o sea conozco algunas van a decir firmamelo porque si no vuelvo a insistir si el foco va a estar en colaborar con el cliente necesitamos quizás necesitamos ciertos procesos que estén documentados perfecto no está mal tener documentación lo que no tenemos es que tener una documentación excesiva que no nos permita podernos mover y ser adaptables porque no porque en el informe 5.3 decía hay una pregunta muy interesante que creo que todos en algún momento en nuestra etapa laboral hemos hecho ¿qué hacer cuando la alta gerencia no cree en estas metodologías y el equipo sí está convencido? Por eso hablamos del río o sea es importante que el downstream la parte de los equipos estén convencidas pero también hay que trabajar con la alta gerencia con el Olimpo con el C-Level ¿y cómo le entras? hablándole de negocio hablándole del valor o sea no solamente hay que ser muy efectivo y muy eficiente sino que hay que mostrar resultados de negocio entonces cuando le mostrás vuelvo al caso de esta empresa en la que teníamos que desarrollar ese producto la persona que nos llamó era de negocio yo no sé si esto va a ser posible cuando le mostramos el valor que se generaba en cuatro días parando a todos sus equipos para dedicarse solo a hacer este desarrollo los paraba sí pero los paraba cuatro días y tenía este resultado entonces un poco la clave es convencer que es algo rápido no necesariamente no siempre es cultural si estamos hablando de una organización más tradicional puede llevar más tiempo pero siempre hablar con datos o sea por eso vuelvo a lo mismo o sea si vos le mostrás las métricas los resultados de negocio es mucho más fácil convencer que decir ah porque nosotros somos más colaborativos nos llevamos mejor vamos a mostrar resultados estos son los resultados de nuestro trabajo con este mindset hoy temprano Mario nos decía si hay algunos ejercicios en concreto para fomentar la mentalidad ágil desde un punto de vista más personal bueno tengo acá el coach algún ejercicio algún ejercicio que pueden sí sí varios un que un que yo acredito que entrega más valor Simi el que cree que entrega más valor voy traduciendo es verificar el mayor resultado con el menor esfuerzo es verificar cuál va a ser el mayor resultado que puedo entregar con el menor esfuerzo que tengo que generar entonces en este exacto momento todos nosotros todos nosotros podemos parar verificar todo lo que estamos haciendo todo lo que debemos hacer hacer una lista podemos parar en este mismo momento todos los que estamos acá podemos parar y hacer una lista de todo lo que tenemos que hacer identificar en esta lista lo que entrega mayor valor una vez que tenemos esta lista hecha tenemos que identificar qué es lo que entrega más valor y con menor complexidad con menor esfuerzo y con la menor complejidad posible con el menor esfuerzo posible es ahí que vamos comenzar a impactar el mundo evitando desperdicio de energía y colocando energía donde importa y ahí vamos a tener un impacto increíble en el mundo porque vamos a pegar donde más impacto vamos a tener donde menos energía vamos a tener que gastar evitando el desperdicio de energía yo ya fiz eso para identificar cuál próximo lugar que yo voy viajar por ejemplo aquí Tony una de las cosas que hizo ya identificó cuál va a ser el próximo lugar donde voy a viajar utilizando esa técnica cuál me entrega más valor y cuál valor que yo voy gastar monetariamente que es la complejidad claro en ese caso es cuál va ser el lugar donde va viajar que le entregar más valor pero con menor esfuerzo de dinero en este caso cuánto le va a costar menos y ahí priorizei priorizar no es opcional para cualquier y priorizas y priorizar no es opcional para cualquier cosa desde esta cosa natural si si lo que yo hago si tengo que viajar obviamente que voy a priorizar de acuerdo a mi a mi presupuesto bueno pero en el trabajo hago lo mismo priorizo me fijo mido esfuerzo contra impacto esa es una buena forma de empezar en el día a día acá nos habían preguntado anteriormente cómo comenzaron y cómo descubrieron ustedes esta metodología cómo comenzaron a aplicarla uy bien de casualidad como siempre preguntando que son los mejores descubrimientos descubriéndolo o sea una vez me dijeron ah mira conozco esto de ágil ¿cómo es eso? contame contame más contame más en mi caso fue así yo soy vengo del mundo súper blandito Tony está del otro lado del lado oscuro del TI que ya lo voy a contar pero en mi caso yo venía del mundo bien blando trabajando con personas y cuando hablaban de proyectos y esto de esperar cinco años para entregar algo y toda mi vida pensé en proyectos y toda la vida pensé en proyectos y cuando veía los resultados al final de ese tiempo eterno siempre cerraban mal siempre no conocía el proyecto que cerrara bien luego me dijeron no porque si lo cortas en pedacitos chiquititos y lo vas validando es como sí claro esa es la forma igual me parecía como muy loco porque a ver y esto en software lo puedo entender pero lo que yo hago o nadie así empezó entonces fue un desafío Tony ¿querés contar cómo llegaste a agilidad? sí yo era administrador de banco de datos era administrador de banco de datos y paseí la vida no queriendo conversar con humanos y pasó toda su vida no queriendo conversar con humanos y yo vi que esa era la peor manera de entregar valor esa era la peor manera de entregar valor y ahí yo percebi que cuando yo impactaba personas yo me impactaba y me movía en mi organización y ahí descubrí que cuando impactaba en las personas impactaba en mí mismo y profundizaba me metía en la organización y esa fue la llave que abrió la forma de ver el mundo de otra manera y escucharlo de otra forma y yo puedo decir con todas las palabras que eso me apoyó en ser un profesional mejor entregando lo que importa y ser una persona mejor y eso me ayudó a ser un profesional mejor entregando lo que importa pero ser una persona mejor también y ahí Simena cuando yo no ovi las personas yo ya paseí un año sin entregar nada de valor y acá me dice Tony que cuando él pasó un año no escuchando a las personas y se dio cuenta que en ese año no entregó nada de valor nada porque lo que era importante no es lo que yo achaba era lo que las personas achan donde los individuos que yo estoy impactando lo que dice es que no importaba lo que él pensaba sino lo que las personas pensaban creían y era donde él realmente podía impactar valor escuchar a esas personas y hoy y un día nos impactamos minimamente 100 individuos aquí porque yo estoy haciendo la cosa más importante y entonces hoy en este mismo momento estamos impactando en 100 personas que son las que están conectadas en este momento porque ahora mismo estamos haciendo lo más importante que podemos hacer en este momento que es hablar con ustedes que resumen que resumen estamos bueno hay muchos agradecimientos agradecen también la traducción Jime todos la mayoría acá españolizados así que bueno le agradecemos mucho la participación una última pregunta para ir resumiendo Mario nos dice ¿hay algún plantillo recurso que recomiendan para estructurar un poco ese proceso no sé cómo se llevan con la palabra estructurar no pasa nada somos así no es que no tenemos estructuras tenemos estructuras leves ligeras pero lo que voy a hacer es voy a compartir la página de Knowledge21 donde van a encontrar si van a la parte de blog voy a compartirla de español porque va a ser más fácil si van a la parte de blog van a ver un montón lo puse mal perdón por apurada Knowledge21 ahí va ahora sí donde hay un montón de entradas de blogs con esto mismo cómo lo aplico mi día a día cómo mejoro mi trabajo entonces los invito a que vayan entren nos escriben nos preguntan nos agregan en Linkedin estamos disponibles porque nos encanta escucharlos así que esperamos que nos contacten bien muchas gracias a ambos espero que les haya servido a todos este webinar para empezar a pensar un poco cómo trabajamos en el día a día y cómo podemos cambiarlo para justamente agilizar y mejorar nuestro trabajo bueno agradecen mucho no se ven el link dicen Knowledge es Knowledge como voy a compartir acá la pantalla otra vez así va a ser más fácil me parece es con el nombre de la empresa acá k21.es en el caso de España k21.com.br es la versión en portugués knowledge21.es la de España y si no nos escriben y nosotros se las mandamos no hay ningún problema ahí tienen nuestros correos bien perfecto muchas gracias tomen notas yo para ponerse en contacto y bueno nuevamente gracias por estar participando con nosotros recuerden que está en descuento el dominio.com si tienen ganas de abrir su página web de empezar un emprendimiento empezar a vender online una actividad que muchos están queriendo aprovechar en este último tiempo y sumamente favorable porque es algo que llegó para quedarse aprovechen el dominio.com entran a un web van a ver un cupón y lo pueden usar cualquiera de ustedes los que están acá participando en este webinar muchas gracias Jime y Tony por dar este taller nos vemos nosotros el miércoles que viene en nuevas capacitaciones de Don Webb gracias a todos por participar gracias saludos gracias gracias Gracias.